En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Hasta el mes de noviembre tienen las municipalidades para presentar los proyectos a ejecutar en el año 2022. Así lo manifestó el ingeniero José Alfredo Marroquín, director ejecutivo de Consejos de Desarrollo, tema importante tratado en el Codere de este día. La oportunidad, la verdad es que el día de hoy es una reunión muy importante para el departamento de Jalapa. Fueron varios temas muy importantes, como por ejemplo una exposición que dio la Policía Nacional Civil a ver cómo estaba el tema de homicidios aquí en el departamento. Otro punto muy importante fue el de Madre Selva para ver la contaminación del río Motagua. Son temas muy importantes que benefician al departamento y pues definitivamente tienen que darse a conocer a todas las instituciones de sociedad civil. En este primero, se tuvo la presencia de cuatro de los siete alcaldes del departamento de Jalapa. Sí, correcto. Como usted bien lo dice, cuatro de los siete alcaldes. Recordemos que el señor alcalde de Chaparrón está con problemas de salud por el tema COVID, pero se mandan excusas. El alcalde de Freddy García, también de Alzatate, mandó una excusa. Definitivamente, pues a veces hay compromisos que tienen que adquirir los alcaldes con anterioridad y pues definitivamente no pueden venir, pero gracias a Dios estuvieron presentes cuatro de los siete. El primero, otro de los temas que estuvieron tocando fue el tema de los proyectos para el próximo año, para dar a conocer cómo avanza este tema. Sí, la verdad es que para Consejo de Desarrollo es muy importante la ejecución de los proyectos y definitivamente tenemos que ver cuestiones de tiempo. En este momento, pues el compañero de Segeplan informó de que tenemos hasta el 30 de noviembre de este año para presentar proyectos 2022, la propuesta ya con planos y especificaciones del estudio total para que definitivamente lo ideal sería que en enero comenzara a ejecutar los proyectos y esperamos de que así suceda este año.